Es la hora, el concierto los espera Y la cena está servida ya en su mesa Se suspende otra sesión de la verdad Los cinetes del horror hoy seguirán Haciendo lo que a ellos les conviene Quitando lo que no les pertenece Al cabo de unos segundos ya no hay nada de pastel Hay contratos con la muerte Una patria que se pierde Hola como están todos Hoy les voy a explicar mi preset de un millón de años luz Entonces como primera medida en el primer espacio de la cadena Tengo un WA tipo Chrome Ese lo utilizo siempre que voy a improvisar o hacer solos Ustedes lo pueden poner o quitar si gustan En el segundo espacio tengo un Noise Gate Ese siempre lo utilizo para reducir el ruido que me produce el overdrive de tubos En el tercer espacio tengo un Screamer Este Screamer lo tengo asignado en el footswitch número 6 Después del Screamer tengo un overdrive de tubos Este lo tengo asignado en el footswitch número 5 Y como pueden notar cuando oprimo el footswitch número 5 Se activan tres efectos El primero es el Noise Gate El segundo es el overdrive a tubos Y por último tengo un compresor a tubos Que en un momento se los muestro Con el footswitch número 5 activo los tres efectos El Noise Gate sirve para reducir el ruido que me produce el overdrive a tubos El overdrive a tubos es para hacer el solo Y el compresor a tubos es para realzar el sonido Luego tengo el amplificador Blackface Double Vibrato 57 on axis cabina 212 Blackface Y después tengo el compresor a tubos Lo activo con el footswitch número 1 En conjunto con el Noise Gate y el overdrive a tubos Después tengo un chorus que lo activo con el footswitch número 7 Luego tengo un delay estéreo que lo activo con el footswitch número 8 Y por último tengo en la cadena un reverb tipo docking Que lo dejo activo durante toda la canción Para tocar la canción La primera figura de la canción que le hace un teclado La hago con la guitarra Y sonaría de esta forma Esta figura yo la toco con la pastilla humbucker del mástil Para que me suene con bastante cuerpo Después de esta figura viene el solo Sigo utilizando la misma pastilla Y aquí activo el overdrive a tubos Listo, ese sería para hacer el solo del inicio Luego del solo del inicio viene un arpegio que va acompañando el verso Aquí desactivo el overdrive a tubos Y cambio la pastilla humbucker y la paso a la posición del medio Donde está la pastilla simple Después del verso viene el coro En el coro sigo en la pastilla simple Desactivo el chorus y activo el screamer Después del coro vuelve al verso Aquí nuevamente activo el chorus y desactivo el screamer Después de esto viene nuevamente un coro Y vuelve a la figura del inicio Aquí vuelvo a pasar la pastilla a la humbucker del mástil Para hacer esta figura Después de esto termina haciendo el solo final Que se extiende bastante en la versión en vivo Entonces aquí podemos improvisar Por eso yo utilizo el Y En este momento yo activo el overdrive a tubos Y activo el screamer Para darle un mejor manejo al sonido En el solo ustedes pueden improvisar Utilizando la pastilla que ustedes quieran O intercambiarlas durante el solo Aquí desactivo el chorus Este sería todo el manejo que yo le doy al preset De un millón de años luz Esta es mi versión Espero que les guste mucho Y nos veremos en un próximo preset Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!